Juntos, juntos somos más. Juntos, juntos para dar un nuevo mundo construiremos entre todos sin parar. Siguiendo siempre a Jesús, que es la verdad. No te canses nunca, no te canses nunca de llevar al mundo su mensaje que es amar. La diócesis hace una invitación a todos los grupos que animan en las parroquias y a los grupos de jóvenes y demás que se dedican un poquito a animar las celebraciones, a animar los encuentros, pues que graben esta canción. Gracias por ver el video.